Con placas de Michoacán Sus dos ocupantes sabían por qué traficaban Llegando a cuatro caminos había un retén de soldados Y junto con federales el alto se los marcaron Rosendo paró la combi pero nada le encontraron Prosiguieron su camino el miedo no conocían Pasaron por Michoacán haciendo su travesía Llegaron a Guanajuato tomando cerveza fría De Querétaro a San Luis lo hicieron en hora y media Pero al llegar al Misachi detuvieron su carrera Otro retén federal estaba en la carretera Pa' los toros del Jaral los caballos de allí mismo El jefe de aquel retén miró a Rosendo y Ramiro Bájenle el motor muchachos estos traen algo escondido El jefe de aquel retén fue un traficante de fama El clavo se lo encontró a la combi anaranjada Rosendo y Ramiro presos por muy larga temporada Ramiro presos por muy larga temporada